de las cápsulas del clima. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las cápsulas del clima. Iniciamos con la imagen de satélite, les comento, hay dos canales de baja presión, el primero se localiza sobre el norte y el centro de la república, el segundo sobre el sureste mexicano, ambos sistemas estarán interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, por lo cual estarán desarrollando nublados y lluvias dispersas en gran parte del país, principalmente sobre el noroeste, el occidente y parte del noreste mexicano, además del sureste mexicano, además les comento que la onda tropical número catorce se localiza sobre las costas de Michoacán, por lo cual estará provocando lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre el occidente mexicano. Pasemos a conocer las temperaturas hasta este momento en puntos importantes del país, Tuxtla Gutiérrez registra veintinueve grados, al igual que en Acapulco, mientras tanto, para Ciudad de México, veintiún grados, en Tampico, treinta grados, sobre Monterrey, más caluroso, con treinta y siete grados, en Tepic, veintidós grados, esta noche en Durango, veinticinco, en Hermosillo, más caluroso esta noche, con treinta y seis grados, y en Los Cabos, el registro está indicando los treinta grados. Pasemos a conocer las temperaturas de nuestro estado hasta este momento. Están variando muy ligeramente desde los treinta y tres grados sobre Guaymas, hasta alcanzar treinta y seis grados sobre nuestra capital. Ahora pasemos al extendido de los próximos cinco días, iniciaremos con Abujoa, mínimas que están descendiendo los veintiséis grados, y máximas que están alcanzando registros de hasta cuarenta grados, lluvias para el día martes, por lo pronto para Ciudad Obregón, las máximas estarán variando desde los treinta y nueve grados hasta alcanzar un registro máximo de cuarenta grados, continúan las lluvias también para el día martes, al igual que en Guaymas, las máximas estarán registrando hasta los treinta y seis grados, ya sobre nuestra capital, mínimas que estarán descendiendo a los veintisiete grados, y máximas que están alcanzando registros de hasta cuarenta y dos grados, por lo cual hay que mantenerse muy bien hidratado y tomar las precauciones de vida. Pasemos a conocer la fase lunar hasta este momento. Es cuarto creciente la salida de la luna a las doce con cincuenta minutos y la puesta de la luna a las cero con cincuenta y cinco. La salida del sol a las seis con veinticinco y la puesta del sol a las diecinueve con cuarenta y cuatro minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos los hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día.